Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra paisanada? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro el día lunes, bueno no estamos en la radio, estamos directamente de casa compartiendo algo con ustedes para contarles un poquito lo del fin de semana y bueno todo lo que se vendrá con las distintas actividades para este fin de semana porque ya estamos ahí a un pasito de la fiesta del solar que se viene para este fin de semana, siempre nos acompañan para invitarlos para la fiesta linda de la comisaría sargento Pedro Vallejos del solar para este fin de semana. Así que la invitación está hecha para compartir un hermoso festival de jineteada con todo lo que prepara la gente amiga del solar para este fin de semana. Así que están todos invitados. Bueno, se hizo ayer la fiesta Campo Nano Kaiser aquí en Alcaraz. Estuvimos compartiendo el escenario con los muchachos compañeros de trabajo. Bueno, quiero agradecer a Aligüe, a toda la familia que nos convocó, que nosotros estábamos en otro lugar pero bueno se suspendió el evento por las inclemencias del tiempo y pudimos acompañar con los relatos la linda fiesta de los pagos de Alcaraz. Bueno, estamos en Alcaraz. Algunos chaparroncitos hoy. Persos. No ha sido nada la lluvia. Pero bueno, sería bueno que llueva. Y ojalá que para el fin de semana esté lindo porque se viene la fiesta del solar que es un hermoso encuentro para compartir con todo la paisanada. ¿Cómo andabas Mónica Martínez? ¿Cómo andan Edito Núñez? Me imagino que anduvieron por Villaguay. Si tenés los ganadores por ahí, me manda un mensajito. Que con gusto compartimos lo que pasó en los pagos de Villaguay, donde Juan Cruz Córdoba montaba la Guaracha, donde Joaquín Criollo hacía la monta especial en el Morajú, creo que es el caballo de Colí. Así que seguramente estuvo linda la fiesta de Silpín Velázquez también. Bueno, algunos golpeados ayer en la fiesta, pero por suerte están bien. El dedito casco no tiene, no hay fractura en la nariz. También este chico Vicente Ferreira, que es de Colombo, ya se lo calzaron. Así que están bien los muchachos. Bueno, Teresita Mirón, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo andaba Arturo Ojeda preparándose para el domingo? Me imagino a full. Bueno, Margarita Muñoz, la gente del relincho. Néstor Fachelo, saludo, abrazo, Néstor. Hoy estuve con el Russo Wissner. Bueno, la vida tiene distintas circunstancias. Y nos tocó despedir a una amiga hoy, la señora Gustavo Vázquez, creo que fue apaginador, Los Naranjos, Perla, una gran amiga y además familiar nuestra, consuegra. Amada de Leo me llamo, de Leo Vázquez, chico de la padrina. Que bueno, la venía peleando hace un año con una enfermedad terminal, con un cáncer. Falleció ayer. Hoy estuvimos en Mera Grande acompañándolo a Gustavo. Y se juntaron un montón de amigos ahí, entre ellos, bueno, Silvio Ceja, este, Carlitos Wissner, que bueno, por ahí, a pesar del momento difícil, por ahí compartir alguna anécdota con los muchachos, de otras épocas, bueno, por ahí andaba en Aro Luna, un montón de gente acompañándolo a Gustavo. Así que desde acá nuestro, nuestro afecto, que saben que lo cuentan y, y bueno, fuerza a seguir adelante. En un momento muy difícil, vinieron pasándola y, y bueno, Perla ya está en los brazos del señor y, y la familia podrá, este, despacito volver a arrancar, volver a, a, lo que es la vida, ¿no? Un continuo, un continuo, levantarse de las cenizas y volver a arrancar, que en definitiva, lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Nos pasó a nosotros, nos ha pasado a mucha, nos ha pasado a todos, ¿eh? Eh, pero bueno, duele cuando se trata una persona tan joven, una persona tan querida, eh, el mejor recuerdo de Perla, tuvimos la suerte de poder estar el viernes en el hospital, poder darle un abrazo, poder despedirla en vida, eh, acompañarla en ese momento difícil. Y, y bueno, este, hoy con, con un montón de amigos, este, siguiendo la, no sé si no van a escuchar bien, porque está lloviendo en ese momento. Bueno, les quiero contar un poco de los festivales. Bueno, este fin de semana, la fiesta del Colo Cup, la fiesta de Bartolojeda, eh, hay un montón de eventos por distintos lugares. Así que, a irse preparando para compartir los distintos encuentros. El Solar, la entrada solamente, 2.500 pesos, ¿eh? 2.500 pesos la entrada del Solar, eh, para compartir todo lo que va a ser la bailanta con Cicumbia de Santelena, con los muchachos de El Solar y el vikingo Correa, ¿eh? ¿Cómo estás, Manuel Berti? Ha sido un placer verte ayer, eh, bueno, Lisandro Fallarín, está por ahí conmigo, Javier Portela, bueno, los amigos ahí que, eh, nos están acompañando en los distintos, eh, lugares, a través de la red, nosotros estamos, estamos a través de la 104.5, que está en el litoral, en ese momento está saliendo el programa, eh, grabado, nosotros estamos desde Alcalá, en el casa compartiendo, por ahí, el programa como para contarles lo que pasó ayer, bueno, ayer, linda financiera, eh, a pesar de, mucha monta, 100 y pico de monta, creo que fueron 40 amperos, 38 en basto, más el broche, 9 en el broche, más la especial de Diego Perdomo en el festivalero, fue muy linda, lo anduvo el Diego al festivalero, bueno, en el broche ganó el Al Uribe con la martineta del Chumacher, en el Río del Vasco y la Alcimera, ganó, el Gato Riedel, con el, Zaino, el, Satanás, creo que era el Cielo Río, el U, el Gineteadón, y en la clina, ganó, eh, Joaquín Poellaná, en la panadera, de Calacho Martínez, no tengo ni la panina, no tengo nada, si bien llegamos de, de media grande, este, así que, le quedo debiendo los otros ganadores, eh, linda fiesta, mil gracias a la familia Caixa, por, habernos invitado, por habernos permitido, por ser parte, de esta fiesta hermosa, que bueno, la animamos un montón de años, pero bueno, el año pasado no estuvimos, fuimos a la fiesta del ayer, y este año, fuimos, prácticamente, descolados a, a compartir, no iba a venir Luzardo de Paganina, si nos quedaron un grito, y tuvimos la suerte de estar ahí, eh, buenas tardes, como está Carlos, un saludo, abrazo a la distancia, desde el Río, dice el Feliciano, Juliana Medina, yo, si lo doy, la buenas tardes, Carlito, me parece que llueve por allí, si, un abrazo a la distancia, si, se le regaló la agüita, eh, bueno, un ancho macho, prendidito, Juancito Río, por ahí, este, compartiendo, el programa. En el campo, José Hernández, Villa Clara, domingo 17 de septiembre, con 400 mil pesos, en premio, contrapunto de tropillas, clina, bastos, y tropillas invitadas, la Internacional de Uruguay, Brasil y Argentina, en clina, si, basto, con la animación de Jesús Pino, Augusto Barreto, halladores, Diego Torres, y Matías Jiménez, a padrinan, Rosendo Aldecoa, Gaby, Gaby de Brabandere, Walter Birreto, Carlos Lloroarín de Buenos Aires, a patas de Maroma Soledad Becker, jurados Oscar Auri, Rubén Carrizo, Carlos Barreto, a patas de Campo, Bartolo Ojeda y Diego Gallego, monta de Petiso, para los más chicos, y para la bailanda, grupo Tus Amigos, con toda la movida de Rosario, Sentimiento Original de Concordia, Gran sorteo de 30 mil pesos, en efectivo, con el número de tu entrada, buen servicio de cantina, asado con cuero, torta fritas, y agua caliente, Auspicia, Yaguané Supermercados, Mayorista Ideal, Veterinaria, El Establo, Cordina Bartolo Ojeda, 34, 55, 52, 13, 47, ¡Los esperamos! Bueno, hoy estamos compartiendo entonces la promo de la fiesta de este fin de semana, del amigo Bartolo Ojeda, bueno, el Colo Cup tiene su fiesta, la gente de Tierra Gaucha, también con el festival en el Paraisal, así que compartimos la promo. El 17 de septiembre, Gran Festival Anual de Gineteada y Bailanda en el Paraisal, Don Cristóbal I, El Pueblito, a 27 kilómetros de Novoya, festejando, los 15 años del programa televisivo Tierra Gaucha, que conduce el Colo Cup, más de 70 montas en crinas y bastos, 9 tropillas renombradas, la sinquerencia de Onier, la Candelaria de Nievas, la Esperanza de Colli, los Diablos Negros de Papes, la Talera de Cáceres, la Suavecita de Luz, la Venturera de Oni, la Tradición de López y los Matreros de Piedrabuena, Gran Broche de Oro en Basto, un reservado por Dropilla con jinetes elegidos. Actuarán Julio Figueroa, exintegrante del Grupo Gualellán, Diego Galván y los del Fuego, los Araluceños, Grupo Tacuma, Anima, Lito Pascualín, Chano Izaguirre, Payadores, Martín Pandiani, Tuti García, Capataz de Campo, Darío Cáceres, Campanillero, Miguel Izaguirre, Apadrinan, Hermanos Pautazo, Chino Alves, Lolo Pape, Médico de Campo, Doctor Víctor Girondi, con muchos años de experiencia, en ruedas de jineteada, Médico Veterinario, Diego Badaraco, Jurados, Juan Romero, Javier del Castillo, Flaco Menescardi, Locución, Gabriela Aguirre, Servicio de Ambulancia Seguro, y Control de Alcoholemia, Entrada General, 2.000 pesos, Pilcheros, 2.000 más entradas, no se permiten puestos de comida, están de comidas a cargo de cooperadoras e instituciones escolares, sonido Campi de Crespo, organiza e invita el Paraisal y Tierra Gaucha, programa de jineteada, por informes, Alcides Chaparro, teléfono 34350-72482, o ColoCAP 534-3408. Bueno, ahí estábamos invitando entonces, para la fiesta del Paraisal, ahí está el ColoCAP, invitando para su festival, bueno, ¿cómo andás Lito Quiroz? ¿Cómo andás Emilio Perini? ¿Cómo andás la gente? ¿Chacarillo por ahí? Bueno, les mandamos un saludo grandote a un... el amigo per cara, ¿eh? fuimos el otro día al médico junto, a ver a un neurocirujano, y bueno, a los dos nos mandaron para el cuchillo, bueno, a don Rafael per cara, lo iban a operar hoy, así que espero que haya salido bien, allí en el Ringo de Paraná, todavía ando juntando papeles. Bueno, Ignacio Ceja, prendito ahí a la transmisión, vamos saludando a los amigos, ¿eh? El sonar en las acordeonas, lo recuerdo a Tarragón, sos el rey de las bailantas, sos expresado, presión de alegría, sos cadencia comparenvida, herencia de nuestra raza, que siempre defenderé, gritando a los cuatro vientos, no te calles, chamamé. El Euborica en la tormenta, ya va a mesera, bueno, los ganadores en el Crispín Velázquez, lo dice Mónica, la señora en el Entomo de Núñez, categoría Kline, primero Valcides Vanite, segundo, Gonza González, tercero, Cristian Salina, cuarto, Matías Piscini, en los bastos, Lucas Weinstein, Santiago Cisterna, Juan Acevedo, y Carlitos Valentinus, los ganadores entonces, de la fiesta del centro tradicionalista, Cristian Velázquez, ¿Cómo andan Pocho y Gorda? ¿Cómo andan, migasho? Nos vamos a encontrar en Ituzangó, la fiesta de la hierro, si Dios quiere, en octubre, vamos a ver si llegamos, estamos medio complicadón, pero bueno, 13, 14 y 15 de octubre, fiesta nacional de la hierro, a Ituzangó, corriente, los espera, bueno, el 15 nosotros debemos estar con la gente de la Cruz Corriente, se juntaron todas las fiestas, con la suspensión del otro día, se juntó la de Santo Tomé, se juntó la de, hay otra más ahí, que no recuerdo bien, la de Vilas Oro, la de la Cruz, cuatro fiestas fin de semana, no sé cómo andan ahí, bueno, pero hay fiestas, así que un abrazo a toda la gente de la provincia corriente, bueno, un feliz día para los maestros, hoy es el 11 de septiembre, día del maestro, no, no, por supuesto, hoy de mañana, estuvimos en, en un lugar donde, cualquier cosa menos acordarnos, saludarnos, Fabián, que estoy muy charlando de mañana, había venido de Uruguay, este, por el día del maestro, este, así que bueno, un saludo grandote a todos los maestros en su día, muy feliz día, para nuestros amigos, y en especial, este, bueno, aquellos que, fueron nuestros docentes, creo que todavía, tenemos la suerte de que, Elsa, Ritamar, maestra primaria, viva, excelente persona, y, y bueno, ayer no nos estábamos acordando con el Luigi Mecarejo, que fuimos juntos ahí a la escuela 40, del maestro Ferro, y de algunas otras historias, de hace, 50 años atrás, un abrazo ahí a los, a los maestros, feliz día, eh, bueno, un afecto grandote a, a nuestros maestros, y en especial al querido Fabián Jiménez, que como veis en la salita, que hoy también es el, su día, ¿no? Invitamos para el solar, saludos, con todo el día, el cuarto, retribable, que el día de adelante, con el señor Sargento, Pedro Vallejo, del solar, Ruta Nacional 12, kilómetro 154, regla Bertozzi, domingo 17 de septiembre, de 23, desde las 11 horas, desfile de agrupación, el juego de rienda, incluye el peso, todo lo recalcado en premio, contrapunto de tropillas, inclinas y banco, con 23 tropillas invitadas, con 600 mil pesos, amplio a repartir, inclinas, al primero 100 mil, al segundo 70 mil, al tercero 50 mil, al cuarto 30 mil, espectacular, el hecho de la Argentina, premio al primero 70 mil, al segundo 30 mil, con las tropillas, de Mistro Ivo, Monzón, de Maury, Río, Rod Martínez, Eguilo, Vila, Almarante, Villalba, Gutiérrez, Méndez, Sandoval, Lerézma, Fernández, Ruín, Espíndola, Faría, Valcaza, Almarante, Pazkevich, Uldrid, Guiri, Chivarodégui, Tontut y Chumacher, con la participación, entre otros, de Diego Ergara, en el Viento Rube de Valcaza, Fernando Farías, en la cautiva de Espíndola, César Vergara, en el Cherendale, Waincetel, Néstor Laranda, en el 3º 8º de Mistro Ivo, Fernando Piscina, en la 22 de Villalba, Santi López, en la Romera de Martínez, Lizardo Monzón, en el Buenio de Ovea, Matías Piscina, en la Porteña de Gutiérrez, Lázaro Esqueda, en el Regalito de Seguí, Joan Lís, en el Vaso de Ror, Santino Ramírez, en la Gata Nida de Sandoval, y Sandro Valenzuela, en la Celanza de Monzón, Ovaldo Leiva, en el Más de Mago del Maui, Darío Monzón, en el Costero de Pazkevi, Julio Romero, en la Tampela de Poma, Rafael Romero, en el Tío Ferro de Guil, y Luis Floreira, en el Costero de Chivar Rodríguez. Norón, bailante con el Piquín, por ruedas y bandas, y cruz de Santelena, y los del Solar, ruedas y servicio de cantina, asado con ruedas, animación Carlos Espíndola, para grabar Juan Carlos Rivero, y Juan Pabeto, a padrina, en el Vasque, en el Partín, en el Lázaro Seguí, en la Monzón, capataz de campo, en el Cielo de Espíndola, y Luis Rosales, jurados, Estilo Amorio, de Margarano, Ricardo Morigas, de Santa Fe, entrada general 2.500 pesos, estacionamiento gratis, corduña, Carlos Espíndola, contacto 3437-45-7994, organiza condición amigos, comisaría número 22, sargento, Rubio Gallego del Solar, contacto, Germán, Reiner, 3437-45-7497, Carlos Soto, 3437-44008, el 17 de octubre, esperamos para el huir, de la gran fiesta del Solar, están todos invitados, bueno, ¿cómo andá, Chimago, Jarcheri? ¿cómo andá la gente, los pagos de pergamino, Hugo Olmedo dice, buenas tardes, feliz día a todos los maestros, bueno, Estrellita, Fíndola, bueno, un abrazo grandote, han tenido días muy difíciles, los chicos, toda esa familia, y, sé que, no hay palabras para, acompañarlos, en el difícil momento, pero bueno, la vida continúa, y, hay que, recordar, a, a estos ángeles, que tenemos en el cielo, que nos, dejaron, este, como lo, lo que fueron, excelente persona, con, los mejores momentos, con, con toda la alegría, que, nos dejaron, ¿no? Perla, era una, muchacha, con esa, con esa sonrisa, con esa, alegría, que, la vamos a recordar así, así que un aspecto grandote, haya gustado, a toda la familia, eh, bueno, vamos a, a invitar, entonces, ya le estábamos contando, este fin de semana, el solar, 23, 24, estamos en las cuchillas, cuarentinas, también, el, en el mes de octubre, 7 y 8, lo esperamos en el relincho de la paz, eh, 7 y 8 en el relincho de la paz, prueba de rienda, eh, la clasificatoria para el talar, el día sábado, jineteada a las clinas, con cinco tropillas, la gran bailanta, con los hermanos Bote, con, Nazareno Flor y su conjunto de Santa Fe, con, los muchachos de, Nelson y la Sabrosa, vamos a estar con, Matías Jiménez, con, Diego Castro, con Carlitos Espíndola, en los relatos, eh, bueno, el domingo, todas las pruebas, todas las pruebas, va a haber trofeos, va a haber premios en efectivo, además de los recaudados, para la libre, para la no ganadores, para los chicos, para las mujeres, hasta ahora, tengo, pero, o sea, me han confirmado, Florencia Mell, hay algunas de las chicas, que, que corrieron el clásico de acá, que me han confirmado, así que, bueno, estamos armando ahí algo, para ella, bueno, este, charlando con un montón de gente, para ver quién son los que van a estar, eh, seguramente que algún desafío, o algo, va a haber, eh, y bueno, va a haber ocho tropillas, para la jineteada, clinas, bastos, una gran bailanta, a la noche, con pasión campera, eh, renacer, herencia, chamamecer, y va a cerrar, eh, los chicos de, Ángel Piziochi, de los pagos de esquina, así que, la entrada, re accesible, la vamos a poner a 3 mil pesos, anticipada, para los dos días, eh, la gente que quiere ir los dos días, va a haber buen servicio de cantina, asado con cuero, tengo el asado con cuero, está medio complicadito, eh, no sé cuánto vale, hoy un kilo de asado con cuero, 5 mil pesos, 4 mil pesos, es una locura, no, la verdad, eh, se fue todo a, a las nubes, así, bueno, veremos cómo, cómo, cómo evoluciona eso, pero, siempre hay que tener asado con cuero, porque la gente, eh, quiere desgustar de un, de un buen asado con cuero, y la gente, a pesar de todo el, problema, de, 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 de la economía, y de todo, sigue yendo a los festivales de Gineteada, ayer, hubo, tres fiestas, y por lo que tengo entendido, estuvieron llenas todas, así que, bueno, nos alegra mucho, por la gente que organiza, por lo que hacen, el esfuerzo grande, de poder, este, organizar un festival, bueno, ayer acá, bueno, creo que hubo 700 mil pesos en premio, más, eh, la especial, un broche de oro, bueno, un esfuerzo grande, y todo el esfuerzo que hace cada tropillero, para llegar, según un festival, eh, y traer su, su, su reservado, no, a veces sale bien, a veces sale mal, eh, por ahí, cuando hay muchas fiestas, se deparramos los jinetes, y es medio complicado conseguir, buenos, eh, jinetes, para, para buenos reservados, pero bueno, este, eh, hay, para mi gusto, demasiado, muchos eventos, así que, bueno, esperemos que el domingo, la muchachada, los tropilleros, eh, vamos a tener 25 tropillas, en el solar, que, que nos acompañan los jinetes, hay 600 mil pesos en premios a repartir, yo creo que es una buena cifra, eh, así que la invitación, a los amigos, para este domingo, en el solar, y en especial, a los jinetes, eh, sin jinete, no hay jineteada, así que, eh, como sin público, eh, se podían pagar, eh, estos encuentros tradicionalistas, eh, bueno, José Janotti, por ahí, no tengo nada, no tengo nada grabado de ayer, un problemita con, con el cargador de mi cámara, que se me quedó en la fiesta de los naranjos, no habíamos tenido fiesta, y no le habíamos dado bolilla, así como guardamos el bolsón, el sábado vamos a cargar la cámara, no estaba el cargador, me lo malo que lo había guardado, ese leño, un cerrito, ya, ya, ya nos mandó, anoche con Carlito, eh, este, pero bueno, la filmación la hizo el Colo Caballer, para los dos programas, para el del, para el mío, pero no tenemos nada, así, porque por ahí nos gusta, compartir el día lunes, algo de lo, que, rescatamos el fin de semana, eh, y bueno, ahí estuvieron, José Janotti, el Tutti García, con el arte payadurí, con la vela, el grimes y lo te, vida, la canuda del pescador, chamarrita del rigor, eres tú mi ser, no el flor, eres el rocimiento matinal, con dicha chamarra, una chamarra dentro, que haga, en el fondo musical, reina del ritual, melodía azul, del Paraná, Bueno, les quiero contar que el amigo Gabriel Lozano está armando el Festival de los Apadrenadores. Ahora vamos con un poquito el audio. Festival de los Apadrenadores, el 8 de octubre, segundo Festival de los Apadrenadores en Altamirano Norte, Campo Don Quique. Los Apadrenadores de distintos lugares del país, Brown y Aliano, que son de Altamirano Norte, los hermanos Flores de Santa Fe, padre e hijo Becker, no sé dónde son, de Basaviloazo, hermanos Moreno de Buenos Aires, Galici y Guiati de Rosario de Tala. Bueno, Jurado de Apadrenadores, Carlos Pais de Buenos Aires, Capataz de Campo Lozano y La Rosa, Aníbal Fedecai, Martín García, el negro Piscini, que va a estar de Campanicillo, el negro, ah, cambió de puesto el negro. Bueno, Martín Pandiani, Neva y Galó, los Payadores, bueno, va a haber un contrapunto de Tropilla, por invitación, 400 mil pesos en premio. Los Cuidados, Chum, Palacio y Lescano, se encuentra una rifa en circulación con un valor de mil pesos, el primer premio a un caballo de Apadrenar, de Gabriel Lozano, o 120 mil pesos. El segundo, 30 mil, un grupo y sonido, Capricho, más los Raizeritos, Servicio de Ambulancia L.I.B. de Villa Mantero. Organiza Gabriel Lozano, teléfono 344-5474-130, esto es el 8 de octubre, en Altamirano Norte. Bueno, Juan Carramos dice, buenas tardes, un abrazo y buena semana. Buena semana para vos, hermano. Mañana vamos a seguir por la paja, eh, así que vamos a andar por el pago, si Dios quiere. Bueno, siguiendo los trámites de la mutual, bueno, un abrazo ahí a Cintia Fernández allá en mi barrio, a Manuel Barchi por allá por Paraná. Bueno, estuve jugando unos ricos mates ayer, bueno, a Joe Silveira allá en Brasil, bueno, a los amigos que están ahí prendiditos, acompañándonos a través de la transmisión que estamos improvisando un poco acá, como para que la gente sepa dónde hay espectáculos de jineteada. Y bueno, vamos saludando ahí a Margarita Muñoz, Juancito Ríos, Silvia de Maury, a Claudio Casco, que felicitaciones. Felicitaciones, cobró Claudio el segundo, creo, el tercero Mati, eh. Sé que no tengo los ganadores de ayer, o sea, si me acuerdo los primeros, pero sé que los dos chicos cascos cobraron un premio. Eh, y según Pocho Verón, dice que Dieguito salió a matarlo, eh, Dieguito salió a cobrarle el primero, bueno, lo jodió la petaca. Este, se le cruzaron las riendas, algo ahí, quedó manchado, no pudo volver, este, y bueno, pero está bien, que eso es lo más importante. Remijo Santos Retamar, Juancito Monte, Pochibor, Esteban Soñé, Los Mellis, pues pasame la foto, Mellis. Bueno, Esther Cabral, la gente de acá de Alcaraz, Merced Galaza, eh, Juan Valentín Soñé, Los Mellis ahí, Juancito Barrio, eh, El Neo Barrio, Hernán Chumacher, agrupación tradicionalista, Lillón Gaucha, Ignacio Ceja, Carlitos Retamar. No sé si todavía está internado, Carlitos Retamar, porque estaba operado ahí en la modelo, en Paraná, este, un abrazo a mi toca, y bueno, este, mencho, mensual de, eh, el último, ese sí que voy a decir, el último mensual de la estancia del Arenal ahí, eh, allá en, en el Rollo Hondo, eh, eh, feliz día, dice, a los maestros, en especial al maestro Jiménez, que yo acompañé en muchos festivales de tradición, eh, que nos acompaña en muchos festivales. Estoy escuchando de Paraná, pasarle un saludo, dice, para todos, y retan los pagos del Arenal, así que Carlitos todavía está ahí, bueno, Carlitos Tabari, también por Córdoba, eh, la señora Lidia Ari, acompañándonos, bueno, mmm, recuerden que este fin de semana, estamos de fiesta en el Solar, bueno, el 6, el 7 y 8, estamos armando la fiesta en el Relincho, y bueno, la estamos armando, tal si, bueno, si me toca que me operen antes, estará, estará Carlitos, estará Diego Castro, estarán, este, este, estará Leo Vasca ahí, poniéndole el hombro, eh, este, a, no tenemos muchas opciones de, 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 de fecha, porque el Talar, la clasificación de Talar la tenemos que hacer en octubre, porque a fin de octubre, es Madariaga, eh, así que, bueno, este año, con el Tula de Alvareno hemos puesto, al hombro, la fiesta de, eh, la, clasificación para el Talar, si Dios quiere, eh, en el Relincho de La Paz, así que, bueno, la, la promo es la siguiente, de esta fiesta, que estamos invitando a todos los amigos, eh, vamos a ver si le podemos difundir, eh, vamos a ver si le podemos difundir, el Palabra, porque aquí está Nazareno Flores, el señor de las Bailantas, llega Nazareno Flores, por primera vez, eh, ¡Suscríbete al canal! 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 Taparrilla y buen servicio de cantina. 200.000 pesos en premio a repartir entre las parejas ganadoras. 13 horas arranca el festival con una importante cartelera de músicos ya mameseros. 15 horas, concurso Bailarines de Ballet. 17 horas, concurso Bailarines Aficionados. Conductora oficial del festival, Clara Liliana González. Invita y organiza Mario Vespo. Informes y preinscripción es comunicarse al 03774-638419. Sábado 14 de octubre, segunda edición del Festival de la Guayna Correntina en Sauce Corrientes. Bueno, hoy tienen la invitación para ir a bailar, a divertirse con la gente de Cañadita. Bueno, ahí en las cuchillas, ahí cerquita vamos a estar el otro domingo, si Dios quiere. 23 y 24 de septiembre, se viene la segunda fiesta del vendero y el jinete, en tres bocas, cuchillas, corrientes. Sábado 23, desde las 9 de la mañana. Contra puntos en tiendas y grupas por suma de puntos. Dos caballos por tropiceros y un jinete. Con 100.000 pesos en premios. Además, la Monta Especial de Café de Prioto en la Mariposa de Benítez. Por la tarde, prueba de riendas libres con 100.000 pesos en premios. Prueba de riendas con potros de 60 días de domas con 300.000 pesos en premios. Y un clásico departamental. Por la noche espectacular bailante con los cuñados y los cachamba. Domingo 24, en las 9 de la mañana, prueba de riendas libres en Ebrando. Final de potros con 60 días de domas. Rula de inclinas y bastos con 350.000 pesos en premios. A repartir en las dos categorías. A las 17 horas gran, broche de oro inclinas con 100.000 pesos en premios. Con los jinetes, Eduardo Cantero en el Puma de Jacobo. Rodrigo Alfonso en la Pepa de Jacobo. Ramón González en el Cutri de Jacobo. Emiliano Gallardo en el Negro Falucho de Castillo. Tony Arce en el Gaucho de Chiro. Julio Leguizamón en el Forastero de Despo. Cristian Pucheta en el Gato Rubio de Ríos. Lisandro Valenzuela en el Toro de Clotterwood. Animación Diego Castro y Carlos Espíndola. Payadores Cristian Benítez y Fabián Jiménez. Jugados Adolfo Bogado y José Gómez. Contaremos con las gateras eléctricas de Guillermo Bonasola. A padrina, Néstor Quiroz y Daniel Martínez y Ezequiel Prieto. Capataz de Maroma del Calgodoy. Por la noche que harán bailando con los criodos del Chavamé y Cumbia. Entradas anticipadas para los dos días. 3.500 pesos. Buen servicio de cantina y asalto con cuero. Organizan Sandoval, Tuamá y Prieto. Contactos 377-529-081. El 23 y 24 de septiembre. Te esperamos en Tres Bocas Cuchillas Corrientes para vivir dos días de fiestas espectaculares. No te la pierdas. Bueno, no te la pierdas, ¿eh? Se lo pongan a Margarita Pinoza. Lleve por huella. Abrazo, querida amiga. Bueno, miren, Piedra Buena. Ahí, Pedro Camilú Velázquez. Allá por la paz. Me olvidé de este punto. Me olvidé de que ha pasado lindo, ¿eh? Soy los ejercicio conjunto, Pion de Campo, para toda la gente de las estallas, de la zona rural, como es la Marín de Madrid, como es la gente de Bernardi. De vez en cuando tiene unos pedidos que en la bailar la van de encontrar. Así se divierte un león de campo, mucho trabajo, poco jornal. Humanos, tu vida, temón, de lazo y espina. Se vuelven caricias para un acordeón. Y en un floreo de sudor y de la, nos dejas en alma en un chamamé. Hice la vida en un peón de campo, mucho trabajo, poco jornal. De madrugaza en su caballo, con mala estancia lo ven pasar. Quemó su vida abriendo vacas, que no son suyas, son el patrón. En la rutina en un peón de campo, mucho trabajo, poco jornal. Acá en su rancho, en la ribera, en la ribera del Paraná. Con los domingos a la tarde, se oye lejos de un recorso. De vez en cuando tiene unos pedidos. En la bailar la van de encontrar. Así se divierte un león de campo, mucho trabajo, poco jornal. Bueno, ahí estábamos compartiendo un buen temita musical para saludar a todos nuestros amigos. A la gente del campo, a todos los, la gente gaucha que nos sigue. Bueno, hemos querido estar un ratito con ustedes, contándoles un poco lo del fin de semana. Linda fiesta del campo en NanoKaiser. Bueno, en la clina. Ganó Joaquín Boyaná con la panadera del amigo Martínez. No recuerdo los otros ganadores. En el basto, el gato Rieder con el caballo del satanás de Alcí de Río. Bueno, segundo y tercero entraron los chicos casco. Daulio y el otro chico, Martínez creo que es. En el broche ganó el Ale Uribe. Así que un saludo ahí. El Diego Pagamo hizo la especial y estuvo muy linda. Bueno, no se olviden que esta fin de semana. Los esperamos en el solar, eh. Tempranito nomás, va a haber unas 25 topillas. 600 mil pesos en premio. Tres como punto para la gran Bailanta. Cinco, seis vaquillones con cuero. Espero que hagan un lindo fin de semana. Después el otro fin de semana vamos a la cuchilla. No se olviden, 7 y 8 de octubre. Los esperamos en el relincho de la paz, eh. En el relincho de la paz. Para la fiesta. Que estamos armando con la prueba de riendo. Con pisteada, con Bailanta. El 15, el fin de semana, el 15. Tenemos que estar, el 15 en la Cruz Corriente, el domingo. No estoy confirmado, pero estuvimos charlando con la gente de las fiestas nacionales de la yerba para estar viernes y sábado. Que sería 13, 14 y 15 de octubre. Algunas de las fechas que tenemos en el mes de octubre. Bueno, después ya, si Dios quiere. Noviembre, el 5, con la gente de Bonplan Corriente. Y el 12, estamos, no empezamos a armar todavía. Tenemos la fecha nada más. Campo, Pudimbo, López, acá los pagos de acá. Prueba de rienda, iniciada. Vamos a ver si se va a hacer concurso, si va a ser contratada. Los grupos, no tenemos nada. No hemos hablado con nadie. El único que va a venir es el delito Piscini. Y charlamos el otro día con Joe, Silveira y con la señora del 2il. Para que vayan a hacer unas especiales. Vamos a ver, nuestro país está en un problema, estamos en un problema importante con respecto a la moneda extranjera. Así que, veremos como le buscamos la vuelta. Si no es esta, será en otra oportunidad. La amistad no la vamos a perder con Percito ni con Ligera. Lo podemos traer, bienvenido sea. Así que, estamos esperando a ver que pase un poquito. Porque hoy en día, armar algo a dos, tres meses y decir, bueno, cobramos una entrada de tanto y después no te alcanza o ponemos esta plata y no sirve. Ya, ya la gente no tiene mucha paciencia y con las elecciones estas anteriores, después de las elecciones explotó todo. Bueno, ahora en octubre a ver qué pasa. Esperemos que no. Lo lamentable es que explota todo y después lo va a pasar, pero las cosas no bajan. Hoy, un kilo de carne vale una fortuna. Una entrada en el espectáculo de 2.500 pesos es un regalo. Las cargas lo que cobran en 4.000, pero también si la cobran más, la gente no va. Y cómo haces cuando tenés compromiso, un montón de cosas. Así que, bueno, esperando un poquito. Esperando un poquito. Tenemos la fecha, 12 de noviembre. Ya vamos a ver qué es lo que armamos. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos auspiciantes. Los auspicios están saliendo en la radio. El programa está grabado. Nosotros estamos haciendo un vivo para contarles lo de ayer. Y voy a invitar un poco para el fin de semana y todas las actividades que se vienen. Tenemos algunos compromisos ya para fin de año. Bueno, hay distintos eventos que se están armando en la zona. Y, bueno, agradeciéndoles como siempre a los organizadores que por ahí contratan nuestros servicios. Así que, mil gracias a la familia Chrysler por habernos permitido ayer compartir ese escenario lindo con Jesús Pino, con Elita Piscini, con José Gianotti, con el Tutti García. Gracias, que la verdad son excelentes compañeros como todos los muchachos cuando toca trabajar domingo a domingo. Creo que, bueno, al amigo Javier Ledema, el sonido. Bueno, espero que hayamos estado a la altura de las circunstancias. Un abrazo a todos, que sigan bien. Bueno, ojalá llueve, que el agua es bienvenida. Y feliz día del maestro para todos nuestros queridos amigos maestros. En especial para el maestro Pallava Fabrício. Ahí me olvidaba. Hay otro que maestro. Voy a pasar un tema de él. Guillermo Ackermann. Hacía un campeón. En especial para el maestro Pallava Fabrício. ¡Gracias! 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 Espera, ven, mi amor. Tú sabes que un día de volver a encontrarme junto a ti hasta el final de nuestros días. Y luego qué. Dímelo tú, si eras mi sol toda mi luz. Yo te diré lo que pasó con el truco bueno y soñador. Loco, eterna, de cenario, sin cabida. Yo volveré, ya lo hará. No, no lloré, no sufras más. Tú sabes que yo volveré de esta mujer. Tú sabes que yo volveré. De la mujer. Bueno, no encuentro ni un temita de Guillermo. Entonces, ¿dónde se me fue Guillermo Ackermann y su pasión campera? Porque lo que pasa es que antes tenía otro nombre. No recuerdo. Algo de... Bueno, no recuerdo cómo se llamaba el grupo. Pues tuvieron que cambiarle el nombre. Entonces, se nos complica por ahí buscarlo en alguna carpeta. Pero bueno, un abrazo grandote al maestro Ackermann. Nos vamos con Monchito Marlo. Hasta mañana, si se quiere. Ahora Solisandro Barrio, que debo la melonga. Nos están escuchando en Colonia Bertozis, Tito Suárez y el Chelo Barrio. Nos esperamos el domingo. El desfile de agrupaciones. Prueba de rienda libre. Todo lo recaudado en premio. Y la jirreteada. La velanta. Buen servicio. Cantina. Asado con cuero. Todo lo que ustedes esperan. Como todos los años. El solar. Un otoño, hoja seca, soledad. Nubes grises y lloviznas de ansiedad. Y de pronto el mundo brilla. Sin las hojas amarillas. Y una luna que a la noche le devuelve claridad.